Con ustedes ¡Vento Zabaleta! Y de esta fecha decirte que He soñado contigo una vez más Y yo vivo todavía con la esperanza Y la ilusión de entenderte Siento que el deseo Dile que no puede Que cambio tu vida Que yo espero verte Cuando tú decidas En esta boca Yo espero verte mía También Y ese cuerpo Ya me quema Todavía